Música Encender un cigarrillo lleva una media de tiempo de 4 segundos, esto significa que circulando a 100 km hora se recorren 113 metros sin atención plena en la carretera. Fumárselo requiere unos 3 o 4 minutos, es decir 6 km conduciendo con una sola mano. Si a esto le sumamos la acción de tirar la ceniza o apagar el cigarrillo, fumar al volante se convierte en una auténtica bomba de relojería que pone en riesgo la seguridad vial. El 60% de los accidentes y el 30% de las víctimas mortales se producen por distracciones y fumar es una causa frecuente de despiste. Música Está comprobado que el humo del tabaco altera la capacidad motora y cognitiva, es decir, se tienen menos reflejos y por tanto es más fácil sufrir un accidente. Al fumar se crea monóxido de carbono, lo que lleva a una mala oxigenación. Al recibir menos oxígeno aumenta la irritabilidad, el cansancio, la solnolencia, también el dolor de cabeza, las confusiones, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. A largo plazo la exposición al humo del tabaco en espacios cerrados como el coche aumenta el riesgo de sufrir un ictus, enfermedades cardiovasculares, tumorales y bronquitis crónicas. El tabaco contiene más de 7.000 sustancias, al menos 250 nocivas y 70 cancerígenas. Independientemente de que se abran las ventanillas, estas quedan retenidas en el vehículo y sus ocupantes siguen respirándolas durante semanas. Estos restos son especialmente peligrosos para los más propensos a sufrir ataques de asma. En España no está prohibido fumar al volante, pero sí arrojar colillas, una conducta que está sancionada con 200 euros de multa y la retirada de cuatro puntos del permiso de conducir.